La boca, a la que llore toda la boca Esa es luchada, la que está la buena, que está mala Esa es gente, la que con la boca y con la gente Vamos, 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 llora y llora Siempre voy por los discursos a los Quiero dar la vuelta y la copa Para que llore toda la boca Esa es luchada, la que está la buena, que está mala Esa es gente, la que con la boca Vamos, 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 llora y llora Vamos, vamos, llora y llora La boca, la que está la buena, que está la buena, que está la buena